Vamos a ver ahora, viste lo que yo te dije de este chico como trabaja y estábamos charlando afuera de cámara, tiene una responsabilidad importante porque su papá es el dueño del taller y porque además su papá le confía a él el cuidado del coche que después va a salir a la ruta. Es interesante evaluar esto porque con todos los prejuicios que existen como bien decíamos antes, con todos los prejuicios que existen se le ponen muchas trabas a algunas personas con discapacidad que están altamente capacitadas para hacer ciertos trabajos, trabajos delicados y de precisión como por ejemplo el que hace Manuel González de Gualeguaychú, un mecánico. Mirá la segunda parte de su historia de vida. Esto ya era un patio, una siembra de amortiguador, una climallera, auto-parramado, un charco de barro, hace unas peulluas acá atravesadas y bueno, hasta que lo pusimos bien y con el chango hacemos todo. Se ha acostumbrado a trabajar de tal manera que tiene conocimiento de qué precisa, si vamos a desarmar tal o cual cosa, sabe lo que tiene que traer. Yo nunca, eso yo nunca se lo enseñé. El de mirar, de mirar qué era lo que yo precisaba o tal vez de pedirle, traerme tal cosa, tal cosa y ya memorizaba que tal auto se iba tal llave o tal otra. A mí me parece que él, al sentirse útil con el oficio que está aprendiendo, se siente útil, esa es la palabra, esa es la frase, se siente útil. Él vuelve y te cuenta todo lo que hizo y te cuenta lo que tiene que hacer mañana en el taller, o sea, eso está muy bien. ¿Qué era lo que más labora acá? Yo, ah una cosa, no me lo dejo cualquiera. Me dijo Marcelo un día, que estábamos ahí, me dijo, este es el único que labora y no me lo dice cualquiera. Marcelo me lo dijo. Desarma, arma, nunca jamás ha dejado nada suelto, nada flojo. Acá la presencia de él es una barbaridad, porque ya la gente viene, los atiende, los habla, cobra, entrega las llaves de los autos. ¿Qué tal Manu? ¿Terminaste? Te terminé el auto. ¿Terminó? Sí. Bueno, vamos a pasar por la caja entonces. La relación con los clientes es excelente, porque lo conoce todo, o sea, lo conoce todo el mundo, porque acá viene mucha gente de distintos lugares, de distintas partes. Vas a probarlo nomás, y... Si el otro está perfecto, hay condiciones, voy a sacar de la ruta. Lo sacamos a probar y cualquier cosa yo lo traigo. Sí, cualquier cosa confía en mí nomás. Listo. Yo con el Chango hago medio día, comemos en casa juntos, y después, desde las 3 de la tarde, hasta las 6 y media, porque ahí me voy a la natación, la cancha de la liga. Meces navegando. Manuel empezó conmigo desde muy chiquito, un año y pico, natación, en una colonia de vacaciones, que yo hacía integrándolo con chicos comunes. Una de las terapias que más nos dio resultado fue la natación. La natación para en cuanto a su estructura física. Y hago todo estilo. Cielo, cron, espalda, pecho, tiburón. ¿Y qué vamos a nadar ahora? El pojo. Vamos a ver. Con el tiempo, fue muchos años, nos volvimos a encontrar con él acá en el club y aprendió a nadar todos los estilos. Le encanta, es muy saludable. Es una persona muy sana, muy, muy sana porque no se enferma jamás, jamás está enfermo, jamás está respirado. Y eso lo ayuda mucho, porque todo va sumando, todo va sumando para todo es aprendizaje, todo es permanente, permanente es aprendizaje. Le pongo el contrapeso, es lo que me marca acá en la computadora. Se logra, con mucho trabajo. Se logra. Hay que trabajar con los chicos, hay que trabajar mucho y hay que darle la oportunidad. El problema es cuando siempre los... No, no, hagas esto porque vos no podés. No, no, hagas esto porque no sabés. Hay que dejarlo. Hay que dejarlos que hagan, que se sucien, que se... Siempre hay que estar detrás de ellos para orientarlos. Pero una vez que ellos conocen el trabajo, no necesitas decirles más nada. ¿Qué te puedo decir? Que tiene un corazón grande, que para nosotros es como un hermano, como un hijo. Para nosotros. Y lo cuidamos, por supuesto. Lo cuidamos, lo defendemos, lo protegemos. Y bueno, no sé, la verdad, no te puedo decir más porque para nosotros es todo él. La gente no tiene idea de lo gratificante que es cuando vienen y te hablan tan bien de él. No, la gente no se da cuenta. Hablan con mucho cariño. Y este... No, no, la gente te ayuda. Te ayuda un montón. Todo lo que tengo en la vida, gracias a Dios que lo tengo, todo esto. La vida es mía. Esto es lo que soy yo. Le mandamos un beso grande a Manu, el Gualeguaychú. Y haber visto la historia de vida de Manu indica una vez más, y se los digo a todos ustedes que nos están mirando, que tener una discapacidad no es ser incapaz. Sí. Manu lo demuestra. ¿Qué está pasando acá, profesora? Estamos haciendo... Fabricando muchas piedras. Miren, ahí tenemos algunas piedras preciosas. Le digo que después de esto ponemos una joyería, ¿eh? Es para joyería. Directamente. Estras en la puerta del canal. Joyería Dapiche. Para tirarle un nombre, digo. Se le acaba de ocurrir. Sí. Especialista en rubí ese, porque toda roja cuando decís eso. Ay, pare. Escúcheme una cosa, profesora. Los caras sucias no vinieron hoy, pero tenemos las manos sucias. Sí, las manos sucias están... Tenemos las manos sucias, están bien sucias las manos. Bueno, vos no. Vos, Walter, o sos muy prolijito o no te estás involucrando demasiado en el trabajo. Demasiado no. Él está para otras cosas. Ah, para cosas. Igual Walter está laburando también. Muy bien. Bueno, mientras seguimos con los símbolos del mundo. Ah, mire, otra. Esta es otra. Miren, con una piedrita la envolvemos con papel metalizado y queda, miren. Miren qué bonita que queda. Ahí está. Igual es una buena idea, pero Lucio, en un momentito, así que no te descuidaste, empieza a hacer tac y empieza a tirar. Este. Bueno, mientras ustedes siguen trabajando tan prolijamente, vamos a ver qué dice la doctora Cotiñola. Bueno, vamos. Adiós. Pero muchísimas gracias, Fena. Buen día a todos ustedes. Y hoy sí vamos a hablar un poquito de un tema que para mí es muy importante porque puede evitar muchas discapacidades. Yo voy a hablarles de la hipertensión y como al inicio del programa Fenita dijo, ¿Por qué un enemigo silencioso? Porque la hipertensión es una patología que en general desencadena patologías que luego son discapacitantes y son aquellas que después nos llevan obviamente al ingreso de este mundo tan complejo que es el de la discapacidad. Para aquellos que no sepan lo que es la hipertensión, y yo lo voy a decir sencillito porque no soy médica, soy abogada, ustedes lo saben, es la elevación constante y sostenida en el tiempo de las cifras de la presión arterial. De la cifra de la máxima, de la mínima o de las dos juntas. Y los expertos, los médicos dicen que para que esto suceda así, que sea normal, tiene que ser, tiene que medirse por lo menos tres o cuatro veces al día y tiene que estar debidamente verificado y controlado para que podamos diagnosticar a una persona como hipertensa. Bien, pero acá no viene el tema descolgado del área jurídica. ¿Por qué yo quise hablarles de la hipertensión? Primero porque todos los años la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, el 7 de abril festeja el Día Internacional de la Salud. Y este año eligió este tema, el de la prevención de patologías discapacitantes y eligió la hipertensión. ¿Por qué? Porque la hipertensión, hoy día saben ustedes que uno de cada tres personas adultas padece la hipertensión. Uno de cada tres personas adultas desconoce que es hipertensa. Y uno de cada tres adultos siendo medicados, tratados, diagnosticados como tal, no logran controlar esta patología y lamentablemente desembocan en patologías discapacitantes. ¿Por qué es importante la prevención? Porque sabiendo con qué cifras nosotros tenemos de esta presión arterial, vamos a poder evitar desde infartos de miocardios, los accidentes cerebrovasculares. Sabemos positivamente que es la primer causa que genera discapacidades por todas sus secuelas y consecuencias, y por sobre todas las cosas, insuficiencias renales. Estas tres patologías que sí ameritan después tener certificación de discapacidad y son las que nos van a poder nosotros habilitar o nos van a permitir o beneficiar, a que vayamos al efector de salud a solicitarle todas las coberturas prestacionales, las médicas, las asistenciales, las sociales, y vamos a poder tener esa neutralización de nuestra dificultad, de nuestra disminución o de nuestra restricción de capacidad a través del certificado de discapacidad que sabemos todos que es la herramienta, ¿para qué? Para entrar al cúmulo de beneficios que no son asistencialistas. No, no, no. Son neutralizadores. Nos vienen a equiparar con el resto de la comunidad, nos tienen que poner en un pie de igualdad con el resto de los ciudadanos. Entonces, cuando hablamos de prevención, tenemos que estar muy alertas porque es más económico, es más económico para ustedes, efectores de salud, para las obras sociales, las prepagas, incluso para el Estado mismo, porque al realizar diagnósticos precoces, al someternos a análisis que son básicos, a estudios clínicos, estudios de diagnóstico, evitamos ser, a ver, digamos así, beneficiarios del certificado de discapacidad. Yo les aseguro que a ninguno de ustedes que tenga una discapacidad o que tenga un familiar cercano con discapacidad, les gusta tener la discapacidad. Entonces, todas estas prerrogativas no son beneficios para favor. Por eso tanto hablamos de aquellos que son amigos de lo ajeno y que quieren encuadrarse en la discapacidad sin tenerlo. Y vamos a hablar de esa situación en otros momentos porque hay gente que, de manera dolosa, configura situaciones discapacitantes para buscar todos estos beneficios que, sinceramente, están para ayudarnos, están para neutralizarnos. Así que, bueno, tengamos en cuenta, fundamentalmente, que para prevenir discapacidades tenemos que someternos a chequeos médicos, que los médicos van a ser a los que nosotros debamos recurrir definitivamente para poder evitar encuadrarnos en el concepto de discapacidad como alteración permanente y prolongada que restrinja nuestra participación social en la escuela, en el trabajo, en la comunidad y en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que, si a ustedes les quedó claro que prevenir es mejor que curar y que hablar de la verdad es mucho más eficiente y eficaz y económico que tratar de ajustarnos a ella por caminos ineludibles, yo me sentiría muy feliz. Los veo el próximo programa, si Dios quiere. Muy buena semana para todos ustedes. Y ahora seguimos con el programa. ¡Chau! Si querés volver a ver alguna de las notas o secciones de nuestro programa, ingresá a desdelavida.com.ar, cliqueá en Ver programas y selecciona nuestro canal de Youtube. Ahí vas a poder ver capítulos completos de nuestro ciclo y encontrar la información que estás buscando. También podés comunicarte con nosotros cliqueando en Contacto para dejarnos tus consultas, sugerencias o saludos. Acordate, desdelavida.com.ar. Ya volvemos.